Este viernes 10 de marzo voy a tener el enorme placer de presentar mi libro La justicia en el estado de partidos en una librería de Pamplona será a las 7 de la tarde, la librería se llama Catacrac que tiene un nombre muy al uso porque parece que evoca onomatopéicamente la ruptura y como digo será a las 7 de la tarde en Pamplona, concretamente librería Catacrac, calle Mayor número 54 allí tendré la oportunidad de saludar a quienes acudan y a presentar este libro que quizás ya lleva unas cuantas presentaciones por la geografía española y es en la que pretendo dar un poco cumplida cuenta de las causas, de la relación de dependencia judicial y de las consecuencias, pues un poco analizando sentencias o cuestiones judiciales que han tenido notoriedad pública, trascendencia pública y que bueno, en este acto pues tendré la oportunidad un poco de repasar parece que va a ser el libro más presentado ciertamente es la segunda reimpresión más que edición del libro en cuestión y bueno, en realidad es la excusa perfecta pues para tratar de la ausencia de la independencia judicial de la libertad política, hablar de la república constitucional entre amigos y bueno, allí pues lo que haremos será una breve historia del libro en cuestión de este libro de la justicia en estado de partidos hablaré de la génesis del mismo de su posible continuidad en el tiempo los motivos inspiradores de este y en definitiva, y creo que muy importante intentaremos llegar a conclusiones sobre por qué estamos en esta situación de dependencia explicarnos cómo hemos llegado a este momento y sobre todo y lo más importante las soluciones que hay para lograr la independencia de la justicia en España veremos además cómo bajo la excusa de cuestiones técnicas realmente subyacen pues conceptos, posiciones y decisiones del poder político que afectan de lleno a lo que es la democracia y cómo impide esta dependencia, este sometimiento judicial que lleguemos a una democracia formal en España también espero que a la finalización de la presentación que será lo más breve posible pues entraremos en un debate que espero que sea fructífero y de interés para todos en definitiva, pues yo espero ver a sobre todo a los amigos del norte los simpatizantes del MCRC asociados del MCRC y simplemente también no solo personas del ámbito jurídico sino también con interés en lo político y en las finalidades propias del MCRC de hablar un, espero que sea animado debate porque en esta serie de asuntos o de presentaciones quizás lo menos importante es lo que tiene que decir el autor en este caso yo sino luego el debate posterior que se suscita entre todas las personas que allí vienen a acudir y a las que digo tendré pues el placer de saludar señalar a sí mismo que será un acto pues promocionado y convocado por el MCRC y por repúblicos ilustres que allí viven en la propia Pamplona y zonas de alrededores y en consecuencia pues que también tendremos pues el gusto de conocernos todos y ponernos cara que es realmente también una cuestión muy importante como ocurrió en la pasada y exitosa asamblea ordinaria del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional que tuvo lugar este fin de semana concretamente el sábado pasado por tanto les animo a que a su vez se animen ustedes a acudir los que estén por allí les caiga bien por la zona norte sobre todo y estaré encantado de saludarles y de responder todas las dudas que yo pueda uniblemente colmar en relación a este como digo proceloso mundo de la justicia del sometimiento de lo judicial a lo político y las maneras de salir de este atolladero en el que nos han metido pues nuestros queridos próceres será un honor y como digo un placer estar con ustedes un cordial saludo y nos vemos en consecuencia el sábado que viene como el perdón el viernes 10 de marzo 2023 19 horas calle mayor 54 de Pamplona librería Catacra un cordial saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!